Figueroa En nombre de este amor que yo siento por ti Voy a luchar hasta el final Por verte feliz y a mi lado siempre caminar Ya no estés triste y sonríe por favor Perdona si te equivoqué Fue solo un error En el que nunca con tu ayuda más caeré Ven dame tu mano, déjame abrazarte Que quiero que sientas lo que eres para mí En un beso sincero Mañana cuando el sol esté despierto Podremos contarle al nuevo día que nuestro amor no ha muerto Porque te amo Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vente olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerda Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Y olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Quiéreme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme, quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mi Quiéreme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Lo sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Gracias a ti Gracias a toda la raza Que nos ha apoyado desde el comienzo Sus compas hermanos Figueroa Con mucho cariño y respeto Vals, señor Marco Antonio Solís Y los Bukis H.P. Records H.P. Records Vezvá, bré Vezvá, bré Gracias por ver el video.